Música Ay, dijo una vez, que yo me fui de mi mar, ¿cuándo? Pero ¿pando? Si siempre estoy llegando Y si una vez me olvidé, las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja Y tirando como si fueran manos a mi americano Gordo, gordo, quédate aquí Gordo, gordo, quédate aquí 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 Gordo, quédate aquí